Los Simpsons, un programa que todos hemos visto por lo menos una vez, un programa que podrá ser Podrá ser mentiroso, puerco, idiota, comunista, pero nunca una estrella de porno Es cierto abuelo, pero también es muy rockero, y es que a lo largo de sus 35 temporadas Nos han mostrado referencias, guiños y cameos de músicos de rock famosos Y también han tenido varios episodios destinados a ser un homenaje al mundo de la música rock Pero entre todos hay un capítulo que al menos a mi gusto es el mejor, hablado sobre música rock por supuesto ¿Quieren rock? Dije, ¿Quieren rock? Que onda chicos, sean bienvenidos a The Pressing Sunday, el canal donde estamos en onda El capítulo 24 de la séptima temporada titulado Reventón Es muy posiblemente mi episodio favorito de todos los episodios de Los Simpsons Pero, ¿Por qué? Bueno, pues el día de hoy les resumiré el capítulo Y también veremos un poco de lo que contiene, los guiños, referencias, cameos, mensajes Y por supuesto, los mejores momentos del capítulo Así que como diría Homero ¡Están listos para reír! Y ya saben amigos, agárrenos de café, pónganse cómodos y vamos a comenzar El capítulo empieza con el personaje de Otto soñado despierto Lo cual ocasiona que el autobús de la escuela se desvía al basurero Y pues para hacer corto el cuento, él se termina siendo destruido y convertido en un cubo de basura Dejando a los niños sin poder usar el autobús escolar Por lo cual sus padres ahora tendrán que llevarlos a la escuela Y aquí es donde empieza lo bueno del episodio Donde vemos que Homero está llevando a sus hijos a la escuela Junto con Milhouse, Nelson y una niña que la verdad no sé si tiene nombre En fin, Homero se la pasa diciendo cosas que él piensa que son buena onda Para quedar bien con los chicos y que piensen que está en onda Un capítulo muy educativo que nos enseña cosas como estas O estas Así que ya saben amigos, el término maestro no es de la escuela Al menos no para este episodio y este video Más adelante vemos que Homero prende la radio en una estación que está pasando canciones de Grand Funk Railroad Milhouse y los demás chicos le piden a Homero que cambie de estación Pero Homero se indigna al ver que estos muchachos no conocen de buena música Y es ahí donde comienza la crisis de Homero Como sea, los niños llegan a la escuela y luego pasamos a otra escena Donde podemos ver que Homero sigue llevando a sus hijos a la escuela Mientras escucha Mississippi Queen, un gran temazo de la música rock Y presten atención chicos que ahora Homero nos dirá como se debe escuchar el buen rock Y cuando oigo una buena rola Empiezo a mover la cabeza como diciendo Bien, pero repetido Bien, 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 buena onda Y a veces le valió con No, 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 no Dejen de roquear A su vez nos enseña un poco de historia rockera Sin embargo, Barra empieza a decirle a su padre Que sus bandas son una porquería Y que a nadie le interesa Además de que siente que los está avergonzando Y pues el pobre Homero se deprime Ya que él solo quería rockear con sus hijos Cambiamos de escena y vemos que el buen Homero Va a una tienda de discos llamada Notas Suicidas Un nombre bastante cool y original Homero le pregunta al encargado de la tienda Dónde encontrar lo último de Bread Y este le dice que en viejitos Y Homero sorprendido le dice que en esta sección Están todas las mejores bandas Aquí podemos ver referencias a bandas que tuvieron una gran presencia en los noventas Como Sonic Youth o Nine Inch Nails También podemos ver una referencia al festival Lollapalooza Solo que aquí le llaman Jollapalooza Donde el encargado de la tienda le dice que es el festival más grande de música de todos los tiempos Y Homero enfadado le dice que solo hay un festival más grande de todos los tiempos Y es el festival Oz El joven de la tienda parece que no tiene idea de lo que está hablando Y Homero le dice que el festival Oz fue patrocinado por Apple Y esto es real El festival Oz fue un festival de música y tecnología Realizó en 1982 y 1983 En San Bernardino, California Que fue idea de Steve Wozniak Cofundador de Apple Más adelante Homero se muestra deprimido A ver que la música está cambiando Y nos da hechos científicos como este Todos saben que el rock logró la perfección en el 74 Es un hecho científico Posteriormente tenemos una de mis escenas favoritas Y una muy graciosa Donde Homero se pone a recordar el pasado Pero pa' que les cuento Solo véanla Homero recuerda un poco sobre sus días de onda Donde podemos apreciar una de las mejores escenas En toda la historia de los Simpsons Y digo mi madre Si no Pero pa' que les digo Mejor vamos a verlo Corre video Yo si estaba en onda Pero luego cambiaron la onda Ahora la onda que traigo no es onda Y la onda de onda Me parece muy mala onda Y te va a pasar a ti Para nada maestro Nosotros vamos a rockear por siempre Forever 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 Así es Homero Nosotros vamos a rockear por siempre Llegamos al momento más serio del episodio Y es que verán Este capítulo tendrá sus momentos graciosos Y lo que quieras Pero también nos muestra Como un hombre de la mediana edad Sufre una crisis Donde siente que sus mejores días Ya han pasado Y solo le quedan sus recuerdos Todo a raíz de descubrir Que la música que le gusta Ha cambiado y evolucionado Y que sus gustos Se han quedado en el pasado Así mismo expresa Lo que tal vez muchos pensamos Y sentimos Donde para mucha gente La música no es importante O relevante Pero para uno Si lo es Otro momento clave del episodio Es el siguiente La música no es asunto mío Así será para ti March Pero yo rockeaba todas las noches Y me reventaba todos los días Luego fue cada dos días Y ahora tengo suerte Si encuentro media hora la semana Para ponerme pesado Ah que carajos La verdad yo si me sentí Muy identificado con este momento Y eso que no tengo Ni 30 años Pero es verdad Que conforme pasa el tiempo Uno deja de hacer Las cosas que antes hacía Los gustos cambian Los hábitos cambian Y muchas veces No es porque uno quiera Sino por las condiciones externas O todo lo que nos rodea Pero bueno Ya basta del análisis Sigamos con el episodio Luego de la crisis De la mediana edad de Homero Vemos que sí cambiar su situación Y volver a sentirse Como en su juventud Otra vez Homero Lleva a sus hijos a la escuela O bueno Eso parece Homero le compró boletos A Bart y a Lisa Para ir al evento De Hall of Alusa Porque necesitaba probarles Que todavía era buena onda Llegamos al festival Y estando ahí Empureza a muchos jóvenes Avergüenza a sus hijos Y en un momento Es recogido Y la multitud Lo lleva hacia atrás Donde fue expulsado Ya que pensaron Que era un oficial De narcóticos Infiltrado O algo por el estilo Debido a que era El único adulto por ahí Mientras tanto El episodio nos muestra Como los jóvenes De los noventas Disfrutaban los conciertos Y la música Solo miren ese baile Y esa emoción Algo que le agrega valor Al episodio Es que tenemos Varios artistas invitados Que podemos ver En el festival Como Cypress Hill Los Smashing Pumpkins Peter Frampton Y Sonic Youth Que de hecho Todos prestaron sus voces Para sus personajes En el episodio Continuando Luego de que Homero Fue desterrado Accidentalmente Puso en marcha El gran final De Peter Frampton El cual consistía En que dispararía Un cerdo inflable Que luego golpeó A Homero En el estómago Y este logra resistir El golpe Entonces el manager De los fenómenos Descubre su talento Y le pide a Homero Que se una Al espectáculo de fenómenos Que viajaba con Jalapalooza Donde le dispararían Vales de cañón En el estómago Otra escena divertida Es donde Peter Frampton Se molesta Porque perdieron El servicio inflable Decidió que lo compró En el bazar de Pink Floyd Esto haciendo referencia A Algie El icónico cerdo volador Que hoy en día Es un serio distintivo De Pink Floyd Claro que me voy a poner pesado Ese puerco Lo compré En el bazar de Pink Floyd Posteriormente En casa Homero discute con March La oportunidad Que se le presentó De ir de gira Con Jalapalooza Donde al final Homero toma la oferta Luego pasamos a ver El primer show De Homero Recibiendo balas de cañón En el estómago Y vemos como poco a poco Se vuelve famoso Y en otra escena Vemos que Homero conoce A Billy Corgan De los Smashing Pumpkins Donde tenemos Otro gran momento De la serie Asimismo Homero Le da las gracias A Billy Ya que dice que Gracias a su música Sus hijos Dejaron de soñar En un futuro Que jamás podría darles Haciendo alusión A que la música De los Smashing Deprime a los adolescentes Haciendo que dejen De tener grandes expectativas Con respecto al mundo Cosa que pues Mentira no es Más adelante Homero nos cuenta Cómo se le está pasando En el festival Y vemos un poco De lo que hace Donde principalmente Entretienen a las masas Y a su vez Dan mensajes Como el no tirar basura No hagan eso chicos Es malo para el planeta Y bueno Parece que después De mucho tiempo El buen Homero Por fin pudo satisfacer Esa necesidad De ese freno Y autodestrucción Que solo el rock'n'roll Nos puede dar Todo iba bien Todo era perfecto En el mundo del rock'n'roll La siguiente parada Del festival Sería en la ciudad natal De Homero Springfield Pero aquí es donde Todo se va al carajo Ya que Homero Empieza a sentir dolor En el estómago Por lo cual El manager De los fenómenos Lo manda al veterinario Para darle atención médica Una vez estando ahí El médico le dice a Homero Que recibe cañonazos Le está dañando el estómago Y que si recibe uno más Podría morir A lo que el sabio líder De los simpsonitos Responde Y aquí tenemos Un pequeño guiño A Jimi Hendrix Diciendo que su perro Estaba en esa veterinaria En la siguiente escena Vemos que Bart Entrevista a Homero Para una tarea de la escuela Donde parece que está Describiendo sobre La persona que más admira La cual ahora Es su padre Ya que ahora Es una estrella de rock famosa Sin embargo Homero vuelve a tener Dolores en el estómago Por lo cual Se empieza a preocupar Llega el día de festival En Springfield Donde los simpson Llegan y se dirigen A los camerinos Posteriormente Vemos que Cypress Hill Le roba la orquesta Sinfónica de Londres A Peter Frampton Y hacen un jam Bien loco Vemos como Peter Frampton Hace hablar a la guitarra Y quiere terminar su show Con un gran final Pero luego recuerda Que Homero Lo arruinó Cuando disparó Por accidente Al cerdito Y Frampton se molesta Además de que Sonic Youth Anda saltando su nevera Pero bueno Llega el momento Que todos esperaban El gran show de Homero Donde lo presentan Como el hombre Que representa Todo lo que es El rock A excepción de la música Homero se prepara Mientras se muestra Preocupado Porque podría morir Si recibe un cañonazo más Pero Bart le dice Que es el mejor papá Y esto le da ánimos A Homero Y así llega el momento Que todos esperamos Un momento Que nos deja ansiosos Y al borde De nuestros asientos Donde estamos seguros De que Homero Recibiría Esa bala de cañón Y... No La esquiva La gente se molesta Pero eso no importa Ya que el buen Homero Sabe que su vida Es más importante Y más que eso No importa lo que digan de él Sino lo que piensa de su familia El episodio va cerrando Mientras Homero se da cuenta Que el rock Y la autodestrucción No es lo que realmente quería Y que si bien Fue una buena experiencia Ahora sabe que hay que dejar El pasado atrás Y continuar Asimismo Tiene un avance como persona Mientras tanto Los músicos se dan cuenta Que el festival Es más que solo ver a tipos Recibir cañonazos En la panza Pues ahora todos se entienden Que están ahí por la música Eso y los anuncios Y productos destinados A los jóvenes Ah sí Y ponerse como jola de perro Hasta atrás Homero se despide De los smashing pumpkins En un momento gracioso Donde se dan cuenta De que realmente No tienen muchas cosas Por las cuales deprimirse Y se van a comprar abrigos Y ya El capítulo termina Un poco como empezó Con Homero dejando de ser buena onda Mientras dice que está de onda No estar a la onda Y March diciendo Que es buena onda Porque no le importa Estar en onda Y yo ya no entendí Cuando uno puede decir Que es buena onda O lo eres O no lo eres Pero bueno Aquí te viene un capítulo Lleno de grandes momentos Grandes chistes Referencias Grandes apariciones Y con un mensaje Que nos dice Que a veces pensamos Que lo que queremos Es rock and roll Desemfreno Excesos Y autodestrucción Pero que esa vida No es para todos Hace mismo ver Como extrañan los días En los que nos sentíamos Llenos de vida Pueden llevarnos A hacer cosas estúpidas Con tal de revivirlo Recordar el pasado No es malo Pero es verdad Que a veces hay que madurar Y dejar esa vida alocada A las verdaderas estrellas De rock O bueno Simplemente es un capítulo Divertido Y bastante bien hecho Pero bueno amigos Hasta aquí dejaremos el video Espero que les haya gustado mucho Si fue así Por favor ponen un like Comenten lo que quieran comentar Y suscríbanse Al canal para más contenido Más música Y más rock and roll Yo soy The Pershing Sunday Y recuerden chicos Y recuerden No confíen en nadie Más de 30 años Nos vemos en el próximo video Les mando un fuerte abrazo Y un besito muy sucio Bye Bye